Petro está bajo la lupa de una calificadora de riesgo. Con corte, antes de trimestre, la inversión privada caía 33%, y S&P mencionó que de fondo hay una baja confianza. Si no se hacen ajustes, la nota soberana bajaría. En Colombia, sí hay una incertidumbre que está frenando las inversiones privadas, y eso lo confirmó S&P Global Ratings. Una de las tres más grandes firmas calificadoras de riesgo del mundo. En línea con eso, el mensaje que quedó al final es que el gobierno debe hacer unas correcciones o las cosas van a empeorar. Hay que entender que, así como las personas, los países también necesitan pedir créditos porque el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades. Por eso, S&P sería como la central, que le dice al mundo qué tan arriesgado sería prestarle plata a cada nación. De ahí que todo el tiempo, estas firmas observen lo que está ocurriendo internamente y le indiquen a los prestamistas cómo es que cada movimiento del gobierno empieza a mover las expectativas. S&P le quitó el grado de inversión a Colombia en 2021, pero la perspectiva era estable, es decir, la nota crediticia no tenía tendencia a empeorar. No obstante, el escenario cambió y la firma comunicó que el score del país sí puede bajar. Lo anterior como resultado de una perspectiva de crecimiento por debajo de lo esperado. La proyección del gobierno en el mediano plazo es que el PIB crezca alrededor del 3%, detalló el informe. Un lío en cadena. Aunque el presidente Gustavo Petro defiende que la inversión privada está quieta por las altas tasas de interés que encarecen el crédito y prena los proyectos que necesitan financiación, los analistas económicos han coincidido en que la caída es muy pronunciada entre cada trimestre como para asegurar que es únicamente por esa causa. Y es que con corte al tercer trimestre de 2023, la inversión se hundió 33% en comparación con el mismo periodo del 2022, y sin ella la economía no puede crecer, pues si no se abren nuevos negocios, si las empresas no incrementan sus locales, tampoco hace falta contratar a nadie, de modo que no se genera nueva riqueza. En ese sentido, S&P reconoció que existe una confianza potencialmente débil en los inversores. Y con base en ello, Andrés Pardo, estratega jefe de XP Investment para América Latina, hizo notar que, de cierta manera, era previsible una desaceleración por la tasa de crecimiento que se traía. En parte, eso buscaba la política monetaria del banco de la república, pero la disminución ha sido muy abrupta a pesar de las tasas de interés. Destacó que los pronunciamientos que ha hecho el presidente Petro para asegurar que el país no firmara nuevos contratos de exploración gasífera y petrolera han tenido impacto, especialmente porque este sector representa cerca del 40% de exportaciones, 20% de la inversión extranjera directa y hasta el 20% de los ingresos para el mismo gobierno. Pardo expuso que si la economía crece a una menor tasa, las expectativas de recaudo en impuestos también disminuyen, dado que merva el cobro de tributos que dependen del consumo y las ganancias. ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto? Una cosa es mejorar la confianza inversionista, hacer unos correctivos en la medida en que proporciona sus acciones, mejorar las condiciones de inversiones y mejorar la regulación, resaltó. Igualmente apuntó que la calificadora de riesgo no le dice al gobierno cuál es la receta para que no empeore su nota crediticia, pero apuntó que pronunciarse en torno a un ajuste fiscal que busca optimizar el gasto público ayudaría, aunque reconoció que no son medidas fáciles de llevar a cabo, especialmente cuando baja la popularidad del gobierno.